El presidente constitucional de la República, licenciado Luis Abinader Corona, aseguró en esta frontera un amplio desarrollo económico, social, estructural, agrícola y cultural con el amplio desarrollo turístico que se iniciará en los próximos meses. De todas maneras estoy viniendo por esta tormenta y de los daños. Así lo externó este lunes tras visitar a Pedernales, donde también dispuso la recomposición de viviendas y otros daños causados por el paso del fenómeno, Laura. Entonces, aquí se llevó completamente la puerta. Completamente la puerta y una malla perimétrica de dos kilómetros que se había construido en esa dirección y faltaba dos kilómetros más hacia el mar. O sea, esa malla era de reciente construcción. Sí, señor, la construimos nosotros, ustedes fueron en el minero del país. Entonces, se le llevó, señor. Aquí está la pirámide 310, estaba ahí. Y la 311 es la última que estaba a la orilla del mar. Y como usted puede ver, se la cambió a las atornos. Abinader Corona dijo a la prensa que su visita a Pedernales se dio por las circunstancias del fenómeno, pero que tenía previsto un encuentro con los diversos sectores para ver, evaluar y disponer acciones de inmediato sobre el desarrollo turístico. Pero pueden asegurar que íbamos a venir para, ya con el plan que tenemos después del turismo en esta región, nosotros poder planificar desde ahora y empezar los antes motivos. Es la primera visita que Abinader Corona realiza al interior del país luego de juramentarse en la Asamblea Nacional frente a los legisladores. Hipólito Mejía y Abinader Corona coincidieron en ese sentido, ya que Hipólito Mejía visitó esta frontera, haber ganado las elecciones en el 2002. Hipólito Mejía por un compromiso en primera visita al otro día de ganar como presidente electo y Abinader Corona como presidente de la República en circunstancias de desastre. Yo les reitero a ustedes que Pedernales va a cambiar en esta ministra. Y desde ahora también nosotros estamos enviando al ministro de Agricultura que venga a Barahona y que venga también a Pedernales para evaluar los daños. En la frontera con Pedernales, República Dominicana, en un reporte especial para el Nacional Digital, Julio Gómez.